Saludos a todos y cada uno de ustedes. Una vez más, un placer para mí estar en una actividad organizada por mi condominio.com organización que junto a nosotros, los aliados expertos, trabajamos en la construcción de un país de copropietarios. Hablar de la dolarización hoy en nuestro país es una realidad. Si bien el país no ha sufrido un proceso de dolarización oficial, es cierto que la realidad de la economía nacional se maneja en esta moneda. No solo como instrumento referencial, sino como instrumento de pago. Vemos que hasta los servicios públicos o los bienes de consumo público también están fijados en esta moneda. Bien sea a través del cálculo por el petro o como es el caso de la gasolina que está fijada en esta moneda. En consecuencia, si hacemos esta analogía de que el Estado nos ha fijado los servicios y productos que le adquirimos directamente a él en moneda extranjera, ¿por qué no podemos hacer esto mismo en los condominios? ¿Por qué decir que dolarizar los condominios es ilegal? Si bien tengo unas particularidades y unas posiciones un poco contrarias sobre el tema, tenemos que entender que es una realidad. ¿Qué es lo importante de entenderse en todo momento cuando hablamos de condominios y hablamos del aspecto financiero? Los condominios son organizaciones que no están destinadas a la actividad lucrativa. No somos una organización cuya actividad esté contemplada en el artículo 2 del Código de Comercio que establece los actos de comercio según nuestro país. En consecuencia, no somos una sociedad mercantil ni de ninguna índole y por ende no estamos llamados a la obtención de utilidades, ni al reparto de dividendos, ni a generar incrementos en nuestro capital de forma directa producto de las operaciones que realizamos. Somos una organización que está destinada a administrar cosas comunes, administrar los recursos que los propietarios aportan extraordinaria y ordinariamente para poder satisfacer las necesidades de la comunidad, sobre todo mejorar la calidad de vida dentro de esa comunidad. sin mejorar la calidad de vida incluso en los condominios residenciales e industriales porque ahí conviven los comercios, conviven las industrias, pero con ellos todo en la mano de obra, todo el capital humano que es parte de estas organizaciones. ¿Qué es importante en consideración tener? Cuando nosotros decidamos que el dólar o cualquier otra divisa empieza a ser vida en nuestra comunidad, que esto no es una decisión de simple administración y no corresponde solamente a la junta de condominio ni al administrador de él mismo. En consecuencia, como no es un acto de simple administración, debemos recurrir a contar con la venia o la aprobación de la mayoría de los propietarios. ¿Cómo podemos hacer esto? Con una primera alternativa, la convocatoria a nuestra asamblea, presencial o virtual, según nuestros reglamentos nos lo permitan, y teniendo en consideración que la convocatoria tenga esto como un punto expreso, que esté debidamente convocada, que hayamos verificado el quórum reglamentario para celebrar la asamblea, celebrar el debate de ideas en la asamblea y hacer el asiento del acuerdo de asamblea en el libro de actas. Si no queremos, por practicidad o por temas de cuarentena y pandemia, podemos hacerlo como una segunda alternativa a través de una carta consulta, siguiendo los parámetros necesarios que establece la ley de propiedad horizontal. ¿Qué tenemos que tener en consideración o acuerdo de la asamblea de propietarios? Nosotros debemos contar con un acuerdo de la asamblea de propietarios para recibir divisas como instrumento de pago de los propietarios al condominio. debemos tener autorización de asamblea para manejar divisas o para comprar divisas. En caso de que tengamos fondos en bolívares que necesitemos convertir, debemos contar con la autorización de la asamblea para poder pagar en divisas. Y lo más importante, más allá de si es o no es un requisito de la banca, tener autorización expresa de la asamblea de propietarios para abrir cuentas bancarias en moneda extranjera, bien sean cuentas de libre operación o de libre convertibilidad como cuentas custodia. ¿Por qué? Primero que nada, por un principio de transparencia. Segundo, donde la asamblea está consciente de que estamos aperturando este instrumento financiero y los riesgos y beneficios que nos puede atraer este instrumento financiero a las comunidades. Para algo más de lo que debemos requerir autorización de asamblea expresamente es para la emisión de nuestros avisos de cobros y nuestro funcionamiento de forma financiera. ¿Por qué tenemos que tener autorización expresa? Porque a nosotros empezar a presentar toda nuestra realidad económica y con efectos legales como son los estados financieros y el aviso de cobro, que es un instrumento que se constituye como un título ejecutivo de acuerdo a la ley de propiedad horizontal, este instrumento debe tener el respaldo para haberse emitido una moneda distinta al bolívar. Y ese respaldo lo vamos a obtener en nuestra acta de asamblea. ¿Qué es el punto que debemos acordar para ello? Eso es un procedimiento que deberíamos denominarlo cambio de moneda funcional. Es un procedimiento que suelen realizar las empresas o las entidades con fines de lucro para hacer este trabajo. Eso no constituye un simple acuerdo de asamblea. Eso requiere de un proceso de asesoría por expertos contables para poder materializar esta transformación. ¿Por qué? Porque debemos hacer nuestra transformación de los valores históricos para poder seguir operando en este nuevo amanecer o esta nueva etapa del condominio en moneda extranjera. Si nosotros no hacemos esto, nosotros pudiéramos estar incurriendo en vicios de nulidad sobre nuestros avisos de cobros como título ejecutivo. ¿Por qué? Porque no contamos con la autorización de nadie, más allá de una simple decisión de junta de condominio, para obligar a los copropietarios en monedas distintas a la moneda de curso legal. Gracias.